Deporte Andaluz estuvo en la 30 edición del Cross Internacional de Itálica y en la presentación en Madrid de los eventos deportivos de 2012 en el marco de Fitur. Los eventos deportivos de 2012 fueron presentados en Madrid por el consejero de Turismo, Comercio y Deporte, Luciano Alonso Alonso, en el marco de Fitur. Andalucía será sede de un total de 14 eventos deportivos que contribuirán a proyectar la imagen de Andalucía como destino turístico en los mercados internacionales. El calendario de eventos deportivos incluye disciplinas como el polo, ciclismo, triatlón, golf, esquí, vela, motociclismo o hípica. El objetivo es dar continuidad a una filosofía que desde el inicio ha apostado por aumentar la práctica deportiva en nuestra comunidad. Hace cinco años, uno de cada tres deportistas, de cada tres, perdón, andaluz o andaluza, practicaba deporte tres veces a la semana. Hoy, cinco años después, 37 y medio de andaluces y andaluzas practican deporte. Somos la comunidad autónoma que más ha aumentado la práctica deportiva, desde los pequeños hasta los mayores. El golf será uno de los principales protagonistas con la celebración del Open de Andalucía, el Open de España y el Andalucía Master. Con estos eventos, nuestra comunidad se convertirá en la única región europea que acogerá tres torneos de la European Tour de Golf. Cristiano Alonso Alonso también apostó por fomentar la celebración de eventos en los que deporte y turismo se dan la mano. En estos cuatro años, hemos hecho 1.300 eventos deportivos en Andalucía. Casi hemos salido a un evento deportivo por día. Y hemos hecho la convicción de que era necesario hacer eso para generar cultura deportiva, pero también para tener retorno. La presentación de estos grandes eventos deportivos, realizada por el periodista deportivo Juanma Castaño, contó con la presencia de numerosos deportistas, miembros de federaciones y medios de comunicación. Las ruinas romanas de Itálica en Sevilla acogieron el pasado domingo una nueva edición del Cross Internacional de Itálica, el mejor cross del mundo, consolidado ya desde hace tiempo en el calendario deportivo internacional. El Cross de Itálica, que cuenta con el patrocinio de la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, se celebró bajo una intensa lluvia que no logró deslucir la competición. Numerosos corredores, que igualaron en número al de ediciones anteriores, se dieron cita en Santiponce, para participar en las diferentes pruebas de una competición respaldada por su alto nivel y prestigio internacional. El nivel sigue siendo muy alto en las pruebas internacionales, porque bueno, desde la Diputación de Sevilla siempre apostamos por tener, desde que empezamos en nuestro inicio con Felipe del Valle, la apuesta ha sido siempre tener o intentar tener uno de los mejores cross del mundo. Y la única forma de mantenerlo es deteniendo a las grandes figuras africanas y españolas y tenemos que seguir apostando por ello. Entonces el nivel es altísimo, de hecho, como han comentado algunos compañeros en otros medios, es como un mundialito en pequeño. De hecho, tenemos hoy aquí hasta estadounidenses, americanos, mexicanos, de todos los sitios. Entonces hay una representación bastante amplia. En categoría masculina, Jeffrey Kipsam, actual campeón del mundo júnior, se alzó con el triunfo tras hacer el recorrido en 30 minutos 53 segundos. El podio lo completaron el kenyata Albert Robb y el lugandés Moses Kipsero. Estuvo bien. A pesar de que estuvo lloviendo, estuvo bien. Eso sí, fue algo duro. En categoría femenina, fue la atleta kenyata Lineth Masai la que consiguió la corona de laureles que reconocía a los campeones, tras completar el trazado en 25 minutos 42 segundos. Segunda fue Vivian Chorujov y tercera, Buda Jaleu. Estoy muy contenta con el resultado hoy, porque es mi primera victoria este año. Además, me estoy preparando para las Olimpiadas. Centenares de atletas de todas las categorías, incluyendo los amateurs en la carrera popular, disfrutaron en Itálica de una gran jornada deportiva. La 27 edición del Abierto Internacional de Ajedrez Ciudad de Sevilla se celebró en la capital hispalense del 7 al 15 de enero. Un total de 200 jugadores, 17 grandes maestros, 12 maestros internacionales, una maestra internacional femenina, 8 maestros FIDE y 3 maestros candidatos, de 25 países diferentes se emitieron durante una semana en el Hotel Al-Ándalo. Como en cada edición, se concedió entre los galardonados el peculiar Premio de Belleza, que se otorga la partida más brillante, sin errores acusados, ejecutada con belleza, con dificultad e intensidad. La próxima semana Deporte Andaluz les ofrecerá un completo resumen del segundo Duallon Ciudad de Sevilla.